Vámonos, fusión latina, bala por cinco mil dólares en medio Así suena, compadre Vámonos, fusión latina, bala por cinco mil dólares 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 Felicidades, muy bien. Las canciones y todo eso. ¿Faltan? ¿Integrantes? ¡Sí! ¡Nos ponemos! Otras personas, solamente las más las integrantes del 2009. ¡Felicidades! ¡Más muy bien! Ahí es una nueva para ellos. ¡Gracias, funciona a ti! ¡Suscríbete al canal!